Usted es la culpable De todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amaldos desencantos Su amor es como un tricón que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera el clavo de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis penas, con mis sentimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera, volverse del miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera el clavo de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis penas, con mis sentimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera, volverse del miedo de besarla a usted Y hasta la vida de su amor Su amor es como un grito de sus ojos juguete de su amor